Ok, entonces usted me dijo que ganaba 50 mil 50, está aprobado el aumento Va a ganar 189 mil más 3 bonos Ay Dios mío, qué malo Me voy a montar, me voy a montar Ay, dame, dame mi papelito Demelotado, demelotado, demelotado Perdón, mire, aquí se lo voy a, mire Aquí están los renglones 189 más 3 bonos Los 3 bonos diarios Listo, con mucho gusto Ay, me voy a montar, me voy a montar Buenas tardes jefe Buenas tardes Quiero decir que esta jovencita Que acaba de salir ahí Y yo tengo aquí más de 15 años Trabajando en esta empresa Y quiero decir que a mí nunca me han hecho un aumento Momento, momento Ya, señorita Me ha aumentado 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 La señorita le aumentamos Ay, Dios mío Ay, fabuloso, fabuloso, fabuloso Claro, sí Pero es que estas patas rajadas Comerciados en el río Vive lejos ¿Cómo va a ser que tú vienes ahora? Quítame a mí Es decir, que en el ar le aumento ¿Cómo le vamos a poner a ella? 100 y pico Mira después Si yo te tengo aquí para 15 años A mí nunca me han hecho un aumento Pero usted le dijo Vive lejos Patas rajadas Rullías Sigue trillin Ajá Y también se atrae así Así Tiene razón usted Yo nunca había pensado Que eso podía llegar a pasar Pero Aquí tiene Yo sabía que había que hacer fuerte Sí Mi aumento No, no es aumento Esa es la cancelación Porque la señorita Es la hija del dueño Bye, baby Ha, ha, ha